El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas han rebotado este miércoles después de las caídas que vivieron en la jornada de ayer. La semana por ahora se está caracterizando por los vaivenes en el selectivo español, con alzas del 1% el lunes y descensos de la misma magnitud en la pasada sesión. El IBEX quiere volver a recuperar los 10.000 puntos, pero de momento le está costando. Por debajo, el primer soporte se encuentra en los 9.800 puntos. En la agenda económica, la jornada del Ecuador de la semana está marcada por la publicación de los PMI preliminares de enero, manufactureros, servicios y compuestos, tanto en Europa como en Estados Unidos. El flash del índice PMI compuesto de la actividad total de la zona euro ajustado estacionalmente aumentó de 47,6 en diciembre a 47,9 en enero. Aunque señala el octavo mes consecutivo de caída de la actividad total, el declive de enero fue el menos marcado registrado desde julio del año pasado.